El camino, quebrando cadenas, sacando desfías, el mando a su sangre, continuo a luchar, de la respuesta, con el diablo que lo hacía, mientras más, para todos que confíen, el camino que Dios hace por nosotros, eso que aquí le ha usado, tu misterio de amor, comienza a cantar. El camino, quebrando cadenas, sacando desfías, el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!